Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Nocturne de Jungla, vamos a ver qué tal chicos. Arrúnase en la descripción, como siempre. Y pues nada, vamos a ver qué tal chicos. Vamos a ver cómo está en la Season nuestro amigo Nocturne. Yo creo que puede estar bastante, bastante bien el cabroncete. Me apetecía mucho probarle, la verdad. Ahí, aprovechamos la pasiva de la Q. Lo que deja en el suelo, el rastrito ese que nos da más velocidad de ataque. Ahí está, perfecto. Si tuviera la E a lo mejor gankeaba. Pero bueno. Aún así, con Nocturne sí que casi os aconsejo no gankear hasta el nivel 6, ¿vale? A no ser que sea un gankeo muy muy seguro. Es que hasta que no tenga nivel 6, a mí no me convence el tono en Nocturne, ¿vale? Farme así a full y ya está, juegas pasivo. Si por suerte te ha tocado un equipo que no farmea en early, perfecto. Nocturne me encanta. Pero como te haya tocado un equipo de mierda que esté farmeando en early, pues no tanto. Buah, Leblanc, qué asco personaje, tío. En poco a suerte le voy a tirar a Leblanc con Nocturne. La odio, tío. Tened cuidado a la hora de usar la Q, ¿ves? Porque ahí, si lo hubiera tirado más de cerca, se vería desde aquí. Y si se ve desde ahí, la de mid le puede decir a jungla enemigo que estoy aquí haciéndome los pollitos y entonces me podría robar algún bicho de top o podría aprovecharse de eso y venir a joderme o cosas así, ¿vale? Encima me he quedado sin vida casi. Tengo el smite, pero joder, macho. Que Nocturne en early sufre muchísimo jungla, pero muchísimo, eso desde siempre. Pero bueno, tenemos el aterrador. Ahí, además, ya sabéis que cuando le echéis el aterrador y se le sale la carita esa arriba, es que, ¿ves? Ahí le ha cagado. He hecho esto y ahora, si estuviera jungla por aquí sabría que estoy haciéndome el red. Y, hostias. Y lo dicho, el aterrador es eso. Le ponéis la E y cuando le sale la carita esa, le... Bueno, ahora lo veis. Le jodéis ahí un poquito, se nos vuelve loco el bicho. Y entonces corremos más hacia él, ¿vale? Esa cusa me ha ido un poquito, ¿no? Pero bueno, vamos a esa base, pero desde la hierba que no me fío una... No me fío una mierda, no va a ser que ni dale ahora no lance una lanza o algo. Vale. Uy, hostia, chaval. Voy para allá. Tengo flash, no han flash con una. Uy, ese bracito. Ese bracito, loco. Puedo ir, pero esto es muy, muy arriesgado. Además, aquí debe de tener un ward. Esto es muy arriesgado. Me arriesgo. Sé que vas, sé que me está haciendo, pringo. Les dejo aquí un ward por si las moscas. Y no, vamos a base. Vale, ni damit. Esa es fungla, ¿no? Vale. Ni damit. Vamos a avisar, avisar siempre, ¿vale? De que está... De que está en... No, vamos a empezar por esto. Ah, no nos llega aquí. Mierda. No, entonces nada. Vas a avisar siempre a dónde está el jungla enemigo, ¿vale? Es información que le viene muy bien a todo el equipo en general. Siempre. Si tenéis un ratillo, da igual la línea en la que vaya ahí, ¿vale? Si avisáis dónde está el jungla enemigo, es información que sobre todo le viene muy bien a tu propia jungla, ¿vale? Mira, por ejemplo, sabemos que Nidalee ahora está en bot side, ¿vale? Ahora lo que podemos hacer es ir a top side y robarle esta jungla que tiene aquí, ¿vale? ¿Vas a ir a robárselo? ¿Por qué no? No os apetece. Tengo el red. Podemos ir a top, pero es que Darius me da miedito. Eh, Nidalee, pues, se habrá hecho varias cosas. Podemos aprovechar y ir. Venga, vamos a ir, vamos a bankear. A full. Yo os aconsejo que cuando vayáis a bankear, pingueéis como unos locos, ¿vale? Ahí, que se lo quede él mejor. Quizá me lo tenía que haber quedado yo porque soy nocturna y ya sabéis que necesita daño a full. Pero bueno, está bien. Además, pensar que le hemos bankeado por detrás, ¿vale? Le hemos bankeado en plan desde detrás. Y esto lo tenía guardeado, pero esto no. Así que está muy bien también bankear desde detrás. Le quería robar un poco de jungla, pero bueno, mira, al final no se nos lleva una kill que mejor. Así que, bueno, un nazis. Ahí lo que tenemos que haber hecho, bueno, ¿tiene TP? Sí, tiene TP entonces, ¿no? Bueno, es que no sé si lo habrá usado ya. Es que tampoco me lo ha dicho el otro. Pero bueno, total, que eso. Que ahí lo que tenemos que haber hecho a lo mejor era ayudar al Cho'Gath a pusear rápidamente para que llegase rápido. Y se tenía que habilitarse ya. O sea, lleva una kill. Tendría dinero para comprarse cosas. Ahí lo que tenía que haber hecho es eso. Pusear a full y luego... Está el blue. Vamos a dejárselo al de mid. Nos vendría fenomenal el blue, pero bueno. Y Gragas además... Bueno... Yo creo que aguanta un poco en cuanto a mana. Pero bueno, es el mid. Al mid siempre... Hostia. Venga. Vámonos. Al, hasta luego. Y encima le sale el red. Va a seguir el red ya, así que... Vamos a robárselo a ver si hay suerte, a ver si podemos. Me gustaría hacer red y top. Sería perfecto. Le damos un básico. Nos lo llevamos aquí. Cuidado a la hora de usar la Q. Vale, más o menos. Nada, es que es muy... Hostia. Vale, ha gastado flash. Y ahora vámonos ya. Pero ya. Da igual, que se quede el red. Le hemos gastado el flash así a worth. Ahora la W. Vale, le hemos jodido la E. Y ahí está. Perfecto. Oh, qué buena. Pues ni idea, se va a escapar. Está clarísimo. Es lo que hay. No, no, no. A Ygragan lo que tiene que hacer es ayudarme a esto. No tengo smite. Es la putada. Hostia, qué cabrona. Qué pena. A Ygragan no sé por qué ha ido a por Nida. Ahí la cago. Bueno, así que rápido. Cómo corre esto. Creí que vendría. La verdad es que Leblanc creí que ayudaría a Nida. Y no. Ha venido a por mí. Qué cabrona. Ha estado rápido ahí. A Ygragan no tenía caridad por Nida. La habrá seguido hasta aquí casi. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, chicos. Todo el mundo odia la E. De Blanc. Todo el mundo. Dragón. Tengo la ulti. Le di. Tómala, eh. Déjame darle un básico que creo que no tengo assist. Vale. No creo que lo mate, ¿no? Bueno, me la quedo. Bueno, va. Pues se la queda aquí. Es que a Nocturne le viene muy en las... Las kills. Sobre todo en early. Luego ya en el game. Vale. ¡Oh, hostia! Esta, esta, golfa. Vale, vale. Es la copia. ¿Cómo digo eso de la copia, mancha? Me poneos nervios. Me gustaría hacerme el dicho de río. Espérate. Leblanc... Está... Ah, se ha hecho el loot. Vale, vale. Fue, por eso mismo digo... Hmm. A lo mejor le podemos robar el loot. Espera. Joder, tiene doble guarda ahí para romper. La cabrona. Voy a intentar joder eso, ¿no? Me va a tirar ahora la Q. No. Tú no lo mejores eso. Me cae las frutitas. Hostia. Anda, que yo también. Voy y le tiro... Fallo mío, ahí. Le he tirado muy tarde el smite. No creo... No... Creí que no lo tenía. Pero bueno, pasa nada, chicos. Hoy le he tirado el smite un poquito tarde, la verdad. Pero bueno. Tampoco... No tenía maná. Yo me vi muertísimo. Yo me vi muertísimo. Esas cosas que... Esas veces que dices, nada, yo ya estoy muerto. Y... Lo dejas ahí. Dejas morirte. Y no, la verdad es que... Salió bien. Al final no salió mal. Mira, aquí se llevó otra kill. Le va a venir fenomenal. Cuidado, chicos, que van a hacer un sándwich. Cuidadito. Vale, está perfecta. La cuna ha salido por ahí. Tenéis eso muy en cuenta, en serio. Lo de la cuna parece que no, pero no es ninguna tontería. Retirarla por fuera jode bastante. Y te pueden joder. Y mucho. Tengo la ulti en breves, ¿eh? No, no. Esa no. A Leblanc yo paso porque se me escapa. No. Nah, pero es... No, 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 no. Está solo... Viene en ida. Interesante. Joder, qué pena que no esté... Uh, mira. Ha gastado el salto. Ha gastado el salto. Ha gastado el saltito. No llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego ahora. Pero es que es Leblanc, tío. Es que la odio, tío. La odio. Ve a full, tío. Que gaste el salto. Tiene que gastar el salto. Si no, no le tiro la ulti ni de coña. Que gaste el salto. Ve ya, ve ya, ve ya. Sin miedo. No tienes la ulti, pero dejo. Ahora. Por si acaso, no me fío, ¿vale? Yo creo que no hacía falta usar el flash, pero por si acaso, tío. Y es que ahí la han cagado. Y es que ahí la han cagado. O sea, ahí la han cagado. Además veían a Nida, tío. Estaban viendo a Nida allí. Mola más el rollito que hace el tigre. Esto va a hacer... Vale. Uh, buenísima. Se ha echado gas. Joder, se ha quedado, chaval. En la mierda. Vamos, chicos, es vuestro, es vuestro. Y se la ha quedado. LOL. Y eso que era una... Una kalista, tío. No podemos hacer mucho ahí, yo creo. Ah, pues sí. Es que no tengo ulti, tío. Ahí, ya sabéis. Perfecto. Ya podéis correr, chavales. Pero no me puedo hacer esto, ¿no? Venga, está ahí. Qué putada. Ahora, me lo he hecho. Hasta luego. Me hacía ilusión, tío. Hacerme el bicho ese. Vale, ahí. Que aproveche, que aproveche. Creo que está en... No sé. Oh, va por Caitlyn. Ya puedo correr. Vale, no, está bien. Está bien. Vale, bien. Que bueno, he visto pasar por aquí. Porque ahí voy a poner el porito. Digo, uy, que va por Caitlyn. Con Nocturne sí que tienes que tener en cuenta mazo lo de la ulti. Hostia, ¿van a por este a lo mejor? Tengo ulti, ¿verdad? En breves. Yo ya sabéis que hasta que Leblanc no gaste uno o los dos saltos... No. Paso. Me gustaría hacerme el red primero. Es que el red le jode muchísimo a Leblanc. Vale, ha roto top. Está muy bien. Un momentito, chicos. Dejadme atelerar el red, please. Es que con el red, la ulti, viene de puta madre. ¡Qué pena, tío! Una llorada. ¡Uy, ese saltito! ¡Uh! Ese saltito, he saltado toda esta pared, tú. Fíjate que por un momento he dicho, ah, que me como la pared. Por el salto. No le parece. Qué asco la... Dale, la... Qué asco. Si se sabe usar bien, da un asco. ¡No puedo! Vale, ahora la tiro. Vamos a hacernos el bicho esto rápidamente y nos vamos a base. Vale, me piro. Bueno, es W. Llega a dar la Leblanc de verdad, no la copia. Y... ¡Uh! Ahora estaría con la vida bastante jodida. Vale, perfecto. ¡Oh, oh, oh! Perfecto, tenemos el... El Dractar. El Dractar con este es bestial. O bestial. Hay un truco con Nocturne que es lanzar la ulti cuando estás llegando al objetivo tirar ya la Q. Porque entonces le das con la Q y al darle con la ulti ya es como... Maximizas el daño, ¿vale? Creo que era por una... Era por esta, ¿no? Es que tengo miedo de que me... De que me pillen porque están aquí todos. Momento, a ver. ¿Qué lo haremos? ¡Coño! Avisad eso, tío. No sabía que iba a hacer eso, tío. Ahí... Si vais a hacer algo así... Pinquear mazo de que... Como si estuvierais yendo en plan rollo así. ¿Vale? Porque así la gente sabe que te vas a meter. Tengo la ulti en breve, ¿ves? Me gusta que era por... Ahí está yo, pero... Bueno, por Niga a lo mejor. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Uh! Esa ulti. ¡Oh! ¡Mórete! Ahí está. Buenísima. Esa ulti. Eso no. Hostia, estoy jodido. No. Hostia, me he ido moviendo, digo. Como me pillé el Blitz. Estoy jodido. ¡Uh! Madre mía. El bendito Red, mancho. Si me maté a Blan, ha sido para el Red. Bueno. No. 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 Vale. Rompe con la de mí. Y ahora la de Bot. Objetivos. Objetivos y rotaciones, chicos. Es lo que hay. Es lo que hay. Vale. Dejamos un lobito. Rejodemos esto también. Vamos a jugar en la jungla. A jungla enemigo. Vale. Perfecto. Dejamos aquí un pin. ¿Por qué no? No. Vamos a jugar se toca. Vale. Buena ahí, chocaz. Muy buena. Estamos jugando bastante bien, yo creo, esta partida en general. Me gustaría pillarme la bota, pero... Bueno, es que estas... Si vamos a piarnos esta... Es que la laga, tío, nos vendría ahora fenomenal. Si vamos a piarnos hace la laga, ¿no? Más daño, chicos. Más daño. Nos piamos el oráculo modificado. Gajo me ha tirado la basura ya, joder. Que se haga la laga al terminar la partida, si no corre prisa, si me quedan... Joder, me queda un huevo. Cuatro horas aún tengo hasta tirar la basura, así que no rayes, chavales. No rayes. No me seáis. Oye, justo el stuneo. Qué putada, tío. Más W, tira ahí. Tío, me jodió justo el stun de ChaoGat. Si no la cool le daba, para Dios. Bueno, pero ha estado bien. No ha tirado muy bien ahí. Hostia, Cait... Cait... Caitlyn... 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 No. Golfa. Oh, me dio... Oh, se comió la trampa. Menuda gilipollas. Menuda gilipollas. Qué bueno. Se comió la trampita esa. Anda, que también la otra macho se salve y se come la trampa. Joder. Qué feo, ¿no? Si no, no la mataba, ¿eh? Si no, yo la llevaba ahí a matarla. Drake, chicos. No sé yo, ¿eh? No me quedo mucho. Ah, por cierto. La W sirve para los dragones, ¿vale? Porque el daño que hace es mágico. Y sirve para los dragones. Así que te da más velocidad. Oh, no. Qué susto me ha dado, hija de puta. La copia esa, macho. Me asusta que flipas. Vale, está bien. No tiene igual. Pues en la máscara, así lo quitamos. Uh, tengo un tiempo, ¿eh? ¿Vosotros creéis que podría con ella? Está sola. ¿Qué? ¡Dios! ¡Pero qué cojones! Dios, ha volado, ¿no? Pero, tío. ¿Qué es una gominola? Tío, que ha volado. Voy a tirar, voy a tirar. No sé por qué coño me he ido. He visto lo de mí, de hecho, ¿eh? No, voy a tirar. Objetivos y rotaciones, chicos. Pero tú, ¿eh? ¿En serio? ¿Pero ha volado? ¿Ha volado? Yo flipo, tío. Pero, tío. Le ha hecho la vida. Aún así, lo he tirado muy bien la Q, ¿vale? He tirado la Q justo antes de llegar. Y claro, luego la Q hace más daño. Si le das con la Q antes que... Antes de que llegue la ulti, hace más daño. Te vamos a estar con la velocidad de ataque. Ahí está. Titi, titi. Tras. Nada, perfecto. 8, 2, 7. Vamos bastante bien, yo creo. Yo creo que sí. Bueno, si nuestro equipo lo ha hecho bastante bien. ¡Ay, tío! Claro, después de... El hostión que le he dado. Tú, pero... ¿Y esa hostia? Tío, ¿qué? ¿Se habrá quedado, tú? Bueno, chavales, ya sabéis. Si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, déjame en la caja de comentarios. ¿Qué os ha parecido? Y como os digo, siempre ya sabéis que tengo las runas en la descripción. Y hasta el siguiente.